Oye, ¿qué te gustaría regalarme a tu papá? Una flor Cuando ya no esté Esa piedrita en mis zapatos seguirá ir Esa paloma coja esa roca en la montaña seguirá ir Cuando ya no esté Ese gato que maúlla seguirá ir Ese árbol mocho y mi auto también seguirán ahí Viviendo aquí o allá te veré desde arriba Desde abajo, de un lado o del otro Seré tu ángel Y si es mi amor te ha provocado un herido Una pena en el alma yo vendré por ti A consolarte A cuidarte Por siempre Cuando ya no esté estaré contigo Cuando ya no esté Mi computador seguirá ir Mi cuenta de Facebook y yo para siempre seguiré ir Cuando ya no esté Cuando ya no esté Mi canto y mi risa seguirá ir Mis olos de guitarra moviendo la chasca seguirán ahí Muriendo aquí o allá Muriendo aquí o allá te veré desde arriba Desde abajo, de un lado o del otro Seré tu padre Con esta canción yo te regalo alegría Una fotografía, una fotografía para que me recuerdes de noche De día Por siempre Cuando ya no esté Cuando ya no esté estaré contigo Cuando ya no esté Contigo